La palabra Lucas 12 Fíjate una palabra profunda ¿Por qué? Porque se nos propone un Jesús que dice Hablar contra el Hijo del Hombre Eso si se le podrá perdonar Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo Ahí está el problema ¿Qué quiere decir Jesús con esto? No reconocer la acción del Espíritu Santo en la vida nuestra Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra historia Es no reconocer la acción de Dios sobre nosotros En todo lo que hacemos En escuchar la palabra En motivarnos ahí en la confesión En poder hacer lo correcto Entonces déjate amar y guiar por el Espíritu Santo Sé amigo del Espíritu Santo Y verás como el Señor va a hacer grandes obras en tu vida Bendiciones y que siempre cuentes con la ayuda del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!